Pues bueno mi gente, hoy me los traje al tianguis de las torres, pero este, por los que me han preguntado, esta es avenida de las torres y aquella es igual, pero este lado, el que va hacia la carretera México-Puebla, viene siendo el eje 5 y la que va hacia dirección avenida Guelatao es la de eje 6. Bueno, estamos casi a altura de los arcos, llegando casi casi a carretera México-Puebla. Para los que gusten venir, la verdad como les digo, no hay mucho juguetazo, pero pueden encontrar buenas piezas de vez en cuando. En este caso venimos a recoger unos encarguitos con el buen Uriel y saber que más piezas salen. Recuerden que aquí en este tianguis es de sorprenderte porque no siempre salen buenas cosas. Así que comenzamos y pues no nos suscríbete para que te lleguen más notificaciones sobre videos de este tipo, cacerías chachareadas, viajecitos, reviews y pues unboxing de cartitas, ¿por qué no? Así que pues bueno, acompáñenme mis amigos, dejen un bonito comentario, un likeazo para apoyarme a seguirles teniendo más contenido. Así que comenzamos. Bien, llegamos aquí a un puestezazo y unas pistas que me llaman la atención es este de Ice. Este es un personaje que muchos le tuvieron amor en la caricatura y bueno, la nota sí, sí era un personajazo la verdad este. Lástima la forma en la que terminó desapareciendo. Aquí miren los caballeros de Zodiacos, aquí tenemos a Virgo de Xhaka. Y acá tenemos a Trunks, Goten, este de la Marina, no me acuerdo si me fue el nombre de este, ahí dejan en los comentarios. Sabo, el buen Sabo pero no sé por qué está vestido así con el de la Marina. Aquí, miren, otra vez a Ace, Rufi, Zororón, ese Goku, esa Nami, travesillos, aguas ahí, eh. Miren aquí, este Ace, sentadito. Acá miren la Boa Hanko. Como ven, que Rufi se cree con ella o no, hay ustedes que opinan de eso. La verdad es que es un personajazo también esa, hoy día la andan buscando. Aquí Rufi. Aquí miren esta fusión de Goku y Vegeta. Uno de los pilares. Esta película me gusta mucho, eh. La de Gold. Está muy, muy chida y ese escultorín está padre. Aquí miren, tenemos también a Sasuke. Este buen Vegeta. Otra de las fusiones son fase 4. Esta no me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿Me acuerdo? Que es la reina o la princesa, mejor dicho, de Arabasta. Ahí miren, otras de las esculturas. Esas son lámparas. Ahí también tenemos a Goku haciendo la Genkidama. Aquí también tenemos a Broly. Esa ya no es lámparita pero es una figura bastante grande. De Demon Slayer. Y esa última que me gustó muchísimo para mi hermana. Aquí llegamos a la puesta de Sasuke Dorién y pues ya nos llevamos unos carritos de la Conazupo que fueron por encargado. Ya salieron ahí las bonitas piezas de plástico inflado. La verdad están muy padres. Yo también me voy a llevar una porque, como les dije, me trae el recuerdo. Esa vez no la completaba, pero ahora sí ya. Me voy a alcanzar a llevar esta piecita. También están estos otros buclexitos. Miren. De el He-Man y el buen Esqueleto. Con su castillo Grayskull atrás. Buclexitos. Ahora miren, aquí el Diablini. Aquí le atrapamos la pichulilla porque si no está peligrosillo. Está bien cagado este buclexito. De este otro lado miren los Gundams. Aquí hay varias figuritas de Gundams. Hay varias figuritas. Y pues obviamente las tienen de presa, amigos, para que se vengan a dar el rolzazo. Acá miren, estos son los chilloncitos. Son de juguetes Dani. Esta es una alcancía de los tres cochilocos que habíamos visto, miren. Esas tapitas sirven como para sus figuritas de vinilo romay. Acá miren, estos son los alcancías también. Hay alcancías y chilloncitos. Este sí no lo he visto. Estos sí. De los chilloncitos ya eran. Esos son los que a mí me regalaban mi papá de chiquito. Acá miren, cabecitas de payasitos. Estas yo me acuerdo que las ponían en los pasteles. Estaba bien bizarrón, ¿no? Que pusieran eso, pero obviamente eran otros tiempos. Y ahorita los niños ya nada de eso. En la actualidad ya nada de eso. Acá miren, de los chapulincitos de plástico inflado. Tenemos este. Está bonito. Este trae su raquetito y también está el del chipotito chillón. Acá de este otro lado, miren. Tenemos las figuritas de la espada. De león. Y de este otro lado, un pago ranger, no manche. No son pago rangers con la garra de león. Un combo bien raro. Acá también tenemos los buclexitos de tarzancito. Están chidos. Acá de este lado los aliencitos. Me gusta de la guana, pero este es como tipo gomita. No es como tal plástico duro. Dios mío, se da burbujas, no manche. Miren. Son estos como tipo... Estos son para que los recortes. Es el profesor Memelovsky y a mí mosa el ratón. Y obviamente vienen varios, porque atrás también vienen otros. Pero están chidos. ¿Ese encuentro tiene madre? Esos, 50. Esos, 6. 50 cada uno. 50 cada uno, miren. Es para que los recortes. Dos 50 o seis. Están bien chidos. También están los pececitos, chavos. Las alcancías, los relojitos. Ese chapulincito, encima de eso. Es como un caballito. Las hawaianitas, esas también iban encima de los pasteles, miren. Las de Don Gato, los de Mafalda, los pica piedras. No hay menten. Los de plazos estamos Beto y Enrique, pero nada más está Beto. ¿Cómo está el Enrique? Nada más está Beto. El come galletas. El come galletitas. Hay carritos de los Toner Cuts que si fueran bochitos. Tiene varias visitas, chavos. Ese es para pedir la calaverita, pero es de Hulk. Miren. Y ahí el álbum de fiesta. Y pues lo que vienen siendo igual muchos butlexitos de los transparentes, de los recientitos. Ahí tienen varios. Quédate les hago unas tomitas para que los vean chingados. Y pues eso es lo que vamos a encontrar en este proceso. Recuerden, estamos aquí con el buen bien. Para que por si alguna pieza les llegue a gustar, les llegue a agradar, ahí me dejen el comentario. Les paso sus contactos. Ya saben que con ellos no hay problema. Les hemos encargado. De hecho, ahorita venimos a recoger unas visitas del buen Vale. Que el Vale le manda el dinero directo a él. Y ya nada más hice la labor de venir a recogerlo. Ya saben, con él hay confianza. Entonces no hay tanto problema. ¿Vale? Así que pues bueno, vamos a continuarle. Porque la neta, ya me llevo buenas visitas. Y voy contento yo con ese carrito de lo que viene siendo la Conazul. Porque desde la semana pasada lo querían. Pero pues no, ya no completaba. Porque venía por verduras y eso. Ya saben que estos son chasheras express. Así que continuamos. Acá de este lado, miren, lo que encontramos son estas figuritas de Star Wars. Que son unos huetlexitos que no tiene mucho igual, me preguntaron. Miren, aquí las tiene. Son diferentes. Y de aquí pues el chido como tal, el poquito más complicadillo o rarillo. Sería este Boba Fett. De ochentas, noventas. Por ahí más o menos. Es de lo que ahorita está platicando con Tiger Toys que anda por aquí. Y Carmona pues. Y con lo que viene siendo Uriel. Es lo que me estaban dando ese dato, miren. Está bonito. Está el coquetón. Pero obviamente esto ya es como para otro tipo de coleccionistas. Ya es lo que tienen todo de Star Wars. Pero pues ya quieren entrarle a otros mundos que son las variantes de Wood y Exi. Y todo este tipo de cositas. Obviamente pues yo no le entro a eso. Pero ahí sí alguien de ustedes, sí. Y miren, aquí está el Kiko. El Chavito. Y este otro canijo. El Chabelardo. Por si algo les late. Ya saben, también ahí con el buen Uriel. Están coquetones. Tancas, cajeadones, pero bonitos. Y pues ya saben su fuerte que son los Hot Wheels. Entonces, 41, 3% tiene variadito. Y también miren aquí diferentes Hot Wheels. Están en oferta de 100 pesitos. Son de líneas que desconozco. Ya saben que yo Hot Wheels no es muy fuerte. Pero pues bueno, vamos a continuar. Bien, llegamos a este puestazo. Donde pues ya saben, encontramos los Polly Pockets. De los Minions. De la princesa. Patines. Miren, también vamos a encontrar patincitos ahorita para los pequeñines. Ahorita es buen tiempo. Ya se viene, ya saben, el Día del Niño. Ya sé que falta mucho para el Día del Niño. Pero acuérdense que irse previniendo es bueno. Porque luego en esas fechas los juguetes se disparan súper canico. Acá miren. De este lado tenemos este barquito en 900 pesitos. Está muy bonito la verdad. Es de los de Ninja Go si no me equivoco. Nada de que trae varias pesitas. Y de hecho sí es de los de Ninja Go miren. Acá hay uno de los ninjas ahí. Va manejando. Y la verdad está bien bonito. Ahí desconozco si esté completo. Pero sí se ve muy completo. Así que daré la deducción de que sí está completito. Y por 900 pesos la neta está muy muy bonito. Ahí ustedes me dicen qué. Qué les parece. De este lado pues también miren. De los de My Little Pony. Tiene de diferentes. Este tiene como que el cabellito suavecito. Como gomita. Acá hay más. Los ponis. Acá tiene también como tipo Monster High. De los de Frozen. Princesitas también aquí vamos encontrándome. A mi hermana le encantan este tipo de miniquitas. Las que son de princesitas. Pero las que tienen así como la carita más realista. Esta la tienen como de caricaturita. Realistas me refiero. Ay cómo explicarme. A mí en esta se ve toda. Como que loco pasó y la despeinó. Como este tipo de rostros pues. Como los de las Barbies normales. Pero hay princesas que sí se vieron así como el tipo de rostro normalito. Acá miren. Más ponis. Peluchitos. De las super heroínas. Vamos a ver del otro lado qué más tiene amigos. Acá miren. De este otro lado también encontramos. Más figuritas. De diferente tipo. De los Paw Patrols. O Wawa Trolls. O como se llame. Miren aquí tenemos a este. Que muchos coleccionan de este tipo de piezas. Por sus pequeñines. Y ya después he visto que luego hasta los papás me dicen. No es que están bien bonitos. Y así comen. No manches. Así te gustan. Acá estos son los que me llaman la atención. Y ya saben son seguros o arameses. Como para alpinismo. Rapeto. Este tipo de cosas. Pero también sirven como para amarre. Así como para. En mi caso las lonas. O todo este tipo de cositas. Aquí una lona ya amarradita. Ya nada más llegas. Y engancharlo. Y para zafarlo igual. Este está chido. De este lado el cascajito. Ya saben. Ahí de tocho morocho. Cartas de las retro. De Pokémon. Ya saben. Aquí tenemos que rascarle bien la espalita de Minecraft. Esta le va a gustar a mi hermana. ¿Esta en cuanto la tienes? De 10. Y espesito. Esta para mi hermana está chida. Vamos a ver que más hay. Que más hay. Que más hay. Los lujitos. Los de Takis. Otro Pokémon. Vamos a rascarle chavos. Debe de haber cosas buenas. Cosas buenas por aquí. Algo que sea llamativo. No te sabes los precios. Es que le están preguntando a todos chavos. Y la vez hecho ya le está hablando a su mamá. Queda ratito por aquí. Le esté pasando los precios. Imagínense. Es como si mandaran a su mejor guerrero. A la guerra sin cocina. Acá. De los de McDonald's. Los luchadorcitos. Otro Clank. De las cartas de las Pintas. Las de Pokémon. Obviamente son de las básicas. Estas no tienen un mayor valor. Esta se me fue. El loco mundo de Comba. Se llama. Este robotcito. Está bien chido el capítulo donde se pone bien locochón. Miren. Aquí está chido. La de Paranormal. De los que como nenticulares que van cambiando. Y pues una ferulita chavos. Por si un día se quiebran la patita. La tienen desconchabadita. Vamos a continuar. Ya saben con ellos. Los van a encontrar aquí a la altura de lo que es la primaria. Y pues lo que viene siendo sobre eje 5. Ya saben es casi empezando el camelloncito. ¿Vale? Es un tianguis pequeño. Encontramos mucha ropa. Mucho peluche. Que es lo que realmente aquí se vende más. Se marquea más. Precios accesibles. Desde los 5 o 10 pesos. Imagínense una prenda. Y juguetes. Pues ahí lo que llega a depurar a alguna persona. De sus hijos. De sus pequeñines. Entonces. Es de lo poquito que llegamos a encontrar en este tianguis. Como les digo. No es la gran cosa este tianguis. Pero es un bazarcito sencillo. Pero bastante coqueto. Así que. Vámonos a la cueva. Para que les enseñe un poquito de todo lo que conseguimos. En sí venía yo por una batería de una powerbank. Y se logró conseguir. Así que. Vámonos a la cueva. Bueno mis amigos coleccionistas. Ya estamos aquí en la cueva. Y pues bueno. Miren. De las piezonas que nos trajimos. De entrada es. Este Playmobil Jumbo. Vean nada más hasta el tamaño. Ni lo alcanzo a cubrir. Vamos a pararlo. Y vamos a mover tanto la cámara. Para que ustedes la vean. Es un Playmobil Jumbo. Que agarré. Con mi cuate Norberto. Que le mandamos un saludazo. Él es. Trabaja en Correos de México. Entonces me hizo el parote. De conseguir uno de estos. Ustedes van a decir. Vago. Para que quieres un Playmobil gigante. Si tomos tu no coleccionas Playmobil. Pues. El detalle está. En que lo ocupo. Como botarga. Para mi negocio de comida. Entonces. Esta va a ser una botarguita. Que vamos a tener ahí. Para lo que es la venta de comida. Vale. La venta está muy chula. Y pues. Ahora sí que se unió. Por un muy buen precio. Andan arriba de los mil y tantos. Y pues él por 500 pesitos. Un buen. Una bonita botarga. Para que ahí detenga un letralito. Que diga. Burritos gigantes el vago. Y ya con eso la armamos. Vale. Otra de las personas. Que se unieron. Miren. Fue. Este gotzilita. Es de los. Bootleg. Vamos a limpiar un poquito la mesa. Para que quepan las piezas. Es un bootlegcito. Vale. Aquí lo tendríamos. Y. La neta está muy chulo. Es de los de plástico duro. De. De los vintage. No es de las reediciones. Y. También para mi hermana. Lo que le conseguimos. Fue esta espadita de Minecraft. Que la neta está bien coquetísima. Esta hasta me gustó. Como para mis figuras. Pero. Ella es más amante de Minecraft. Así que pues. Ahí vamos a. A ponerle esa piecita. Otra de las que se unieron. Fue. Este. Mazinger Z. Que. Este es para mi cuate Carlos. Una pieza muy coqueta. La verdad. Que. Pues. Se va a unir. Para su colección. De lo demás. Que también nos trajimos. Fueron piecitas. Para el vale. Unos carritos. De los de la Conasupo. Vean nada más. Obviamente. Uno es para. Mi cuate Carlos. Otro es para mí. Y otro. Es para el buen vale. Y pues. Se unieron pues. A buen costo. La verdad. No nos podemos quejar. Por ser plastiquito inflado. Y están bien bonitos. Estas piecitas son para el vale. De ahí. Que otras cosas. Nos vamos a. A armar. Que también son para el vale. Es. El de. Don Gato. Miren. Las de Don Gato. Las figuritas. Están bien chulas. Ahí en su blistercito. Se ven muy coquetas. Están selladitas. Y la verdad. Se ven muy muy padres. Estas se las vamos a llevar al Bernie. Para que. Nos haga el parote. De ahora que se va. Para allá para Estados Unidos. Se las entregue al vale. Acá miren. De los pica piedra. Están todos los personajes. La familia mármol. Los pica piedra. Las mascotas de los pica piedra. Que son estos dos. Y el de los mármol. Este no me acuerdo donde salía. O sea. Sé que es la mascota de ellos. Pero no recuerdo exactamente. Y también vienen. Mire. Lo que es el tronco móvil. Que es muy idéntico al original. Que apenas vimos. Está muy muy chulo. Y por último. De las piezas son las que se unieron. Es. Este otro. Que también nos encargaron. Con el otro tanque felino. Entonces ya. También lo tendríamos. Y falta una pieza muy chulísima. Que la neta. Mi jefe se puso guapo. Y dijo. Mira. Para que lo tengamos. Ahí en la casa. Quiero que le mandes a hacer un acrílico. Y lo tengamos. Y se va a ver súper chulo. Espérenme un momentito. Y se los enseño. Ahora sí. Aquí se los tengo. Es el mismísimo barco de Ninja Go. El que vimos allá. Y pues ahí mi jefecito. Hizo labor. Y se lo rebajaron en 640 pesitos. Ustedes como ven. Estuvo bien o estuvo mal. Acá viene con varias figuritas. De hecho. El manual. Me dijeron que nos lo iban a entregar. La próxima semanita. Hay por ahí unas pistas. Pues se zafaron. Porque. Si en el movimiento. En el traerlo entre el tianguis. Es todo un show. Y luego imagínense. También fuimos por. Las cosas que ocupo para mi negocio. Entonces fue todo un show más. Pero la neta. Está bien coqueta. Algo que no había visto yo. Que mi jefe puso atención. Miren. Acá está uno. Con lo que viene siendo la mirilla. Para ver este. Por donde vienen los enemigos. No sé. Está muy coquete el barco. Y me gustó muchísimo. Acá miren la. La vela. Y. Tiene acá lo que es. Una calaverita. Está muy bonito. La verdad. Y pues bueno. Como les digo. Esta fue toda la cacería. Que les pareció. La verdad. Nos vamos súper contentos. Con todo lo que salió. Y esta piecita fue el plus. Como les digo. Esta va a ser como para tenerla ahí. En la mesa. Queremos mandar a hacer un acrílico. Donde la tengamos adentro. Para que no se esté empolvando. Y obviamente. Chequear como van bien todas las piezas. Ya que nos entreguen el manual. Aquí lo que me gustó. Que cuando jalas este. Gira también de aquel lado. Y se sube el otro. Entonces. Tiene esos gimmicks. Esos movimientos súper padres. Que la verdad. Están muy bonitos. Nosotros no coleccionamos de esto. Pero a mi jefe. Le gustó muchísimo. Cuando lo vio. Y le llamó muchísimo la atención. Eso fue lo bonito. Verle emoción en sus ojos. De querer tener. Este barquito. Y pues como les digo. Le vamos a meter un acrílico. Y pues las piezonas. También del buen vale. Son las cositas. Que apenas salieron. Que les pareció esta cacería. Recuerda suscribirte. Para que tengas más contenido. De este tipo. De igual forma. Así me apoyarías muchísimo. Para que lleguemos. A más personas. Y más familias. Se una a este espacio. Recuerda. Yo soy Vago Recon. Déjame tu comentario. Que te pareció toda la compra. Y que hubieras comprado tú. De esta salida. Recuerda. Son chichadas X3. Pero que también tienen. Muchísimo encanto. Y salen muy buenas piezas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 Chau.